Eso es correcto, correctísimo. Con estas palabras destacó Lourdes Contreras la importancia de que el Ministerio de Educación cumpla con la Constitución al emprender el camino para una educación de equidad de género. El artículo 39 del texto constitucional establece que los ministerios deben tener políticas hacia evitar la discriminación, hacia evitar la marginalidad, hacia evitar todas las formas que implique mantener en estado de inequidad situaciones que están plasmadas. El sistema educativo dominicano tiene la suficiente fortaleza y las capacidades en términos humanos para llevar a cabo una implementación de una política de género, de igualdad, de sexualidad. Tanto la directora del Centro de Estudios de Géneros de INTEC y el director de la Regional 9 de Educación negaron que la normativa vaya a promover antivalores, tal y como diversos sectores han anunciado, incluyendo la iglesia. Parece que hay una obsesión con ese problema, pero bueno, el que esté obsesionado con eso, que busque la manera de resolverlo, pero no echándole la culpa a ninguna institución, ni del Estado ni de sociedad civil. Nosotras, desde el ámbito académico, apostamos a la igualdad y a la equidad de género. El feminismo, como tal, pues no está tentando, sino que nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer discriminación positiva, porque tenemos décadas, de hecho, culturalmente, hemos hecho una discriminación negativa contra la mujer. El obispo de Baní, Víctor Masalles, arremetió contra la ordenanza departamental número 33-2019, mediante la cual se establece como prioridad el diseño e implementación de la política de género en el Ministerio de Educación. Aseguró que esto representa una grave amenaza para la familia. Paola Ledesma les informó. Paola Ledesma les informó.